Sí, qué tal, buenos días. Y en esos 30 años les ha dado para mucho, así que vamos a conocer qué reivindicaciones tienen este año, este año especial en el que se celebra hoy, justamente, 21 de marzo, el Día Mundial del Down. Para eso tenemos con nosotros a Enrique Solano, que es presidente de la Fundación Down de Zaragoza. Buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. ¿Cómo vais a celebrar este día? Bueno, vamos a celebrarlo con la emoción de que es un día de visibilidad, de reconocimiento del síndrome de Down, lógicamente reivindicativo y con algunas actividades lúdicas. Pero vamos, la cuestión es llevarlo en el corazón y tener en cuenta que el síndrome de Down está ahí, que la inclusión está ahí, que seguimos que estén todos trabajando en sociedad. El lema de este año es gracias por tanto y gracias por mucho, además, porque llevamos unos dos años, algo más de dos años muy complicados y también especialmente para vosotros. Efectivamente, gracias por tanto y gracias por mucho. Bueno, se ha querido también concretar un poquito este año en esos cientos de miles de personas que a través del cariño, de la simpatía, de la empatía, pues han estado próximas a las gentes, chicos y chicas con síndrome de Down y gracias a ellos, pues ellos son más felices y posiblemente están un poquito más integrados en la sociedad. Entre las reivindicaciones, me imagino que una permanente es la de conseguir la inserción laboral. Sí, por supuesto. Estamos trabajando desde que los chicos prácticamente nacen para que pueda alcanzar una mayor cuota, dosis de autonomía y una parte importante de esa autonomía se consigue mediante la inserción laboral. Desde luego, eso es una clave. Momentos como el de hoy, realmente difíciles. Venimos de tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, en tiempos realmente complicados. Hablar de sostenibilidad financiera, pues para la supervivencia de las actividades de la Fundación y de otras organizaciones de discapacidad, pues parece que es elemental que lo planteemos aquí. Y la Administración, imagino que estará dispuesta a apoyarnos hasta donde pueda. Sé que las cosas son difíciles, pero bueno, la reivindicación estaría en este punto. Tenemos un reto importante, tenemos problemas económicos, vamos a ver cómo entre todos los vamos resolviendo. Y el síndrome de Down, la discapacidad en general, ¿por qué no decir la sociedad sigue caminando hacia adelante a pesar de todo lo que está ocurriendo? Y porque hay que seguir caminando hacia adelante en esa autonomía, en esa independencia, vamos a conocer también a David, a David Ferrer, que está trabajando en eso, en conseguir la independencia y la autonomía. Buenos días, David. Hola, buenos días. Tú estás estudiando, ¿verdad? Sí, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando en un auxiliar de oficina en la empresa simulada para hacer unas prácticas en una empresa. ¿Y sabes ya cuándo vas a empezar esas prácticas? Sí, creo que para, para malo. Y mientras, mientras te estás formando, también estás aprendiendo a cocinar, ¿verdad? Porque uno de tus objetivos es conseguir vivir solo. Sí, me gustaría trabajar de forma independiente y para trabajar mucho más. Y en ese curso de cocina que estás haciendo, ¿cómo se te da? ¿Qué platos estás aprendiendo? Estoy aprendiendo de primeros platos, segundos, postres y un poco más. Y también estás empezando a hacer tus pinitos de vivir solo, ¿no? En un piso. Sí, sí, estoy haciendo el piso de una semana con un apoyo para ayudarnos, pero nos levantamos solos, nos llenamos solos y todo eso. Y mientras tanto, mientras te formas, mientras estudias también en cocina y mientras empiezas a vivir solo, también tienes tus ratos para irte al pueblo, ¿verdad? Estar con tus amigos, porque ¿de qué pueblo eres? Yo soy de todo. Estás cerca de mi visito. Y ahí es donde intentas ir los fines de semana, pasar unos días. Sí, me lo he pasado unos días. Estoy con mis amigos allí en mediano. Y un poco más de las cosas. ¿Y qué es lo más difícil que se te plantea a la hora de vivir solo? ¿Qué encuentras que necesitarías a lo mejor para ir a hacer la compra? ¿O me apetecería vivir también en un piso con otras personas? No, soy un poco más difícil para organizarme de solo, por tener mi propio dinero. Y eso me gustaría aprender un poquito más. Aprender más y también tener tiempo para seguir yendo a la Romareda, ¿verdad? A ir a ver a tu Real Zaragoza. Sí, sí, lo estoy afeccionado en el Real Zaragoza y juego con la Real Zaragoza, con otros equipos, para enfrentarnos como deportividad, con muchos temas de deportividad y eso. Con valores muy importantes porque además en el fútbol se aprende mucho y de hecho esta camiseta que van a ver todos ahora va a salir hoy a la venta. Ya lo ven que pone more than football, más que fútbol. Es un diseño que han realizado ellos mismos. Se pone hoy a la venta y todo lo que se recaude va a ir para la Fundación Down, ¿verdad? Así es, así es. Fundación Down está colaborando con Fútbol Emotion, que es una empresa de ropa de diseño deportivo, fundamentalmente de fútbol. Bueno, han querido sacar esta camiseta que se pone a la venta a lo largo de esta próxima semana dentro de un diseño más amplio de ropa deportiva que sacan. Un diseño que además en la camiseta está realizado por chicos de la Fundación y lo hacen de manera solidaria, puesto que el beneficio que se pueda optar de conseguir de esa venta pues irá íntegramente a donar alguno y para donar, para darle a alguno de los proyectos de la Fundación pues un poquito más de esa viabilidad de la que estábamos hablando, viabilidad financiera de la que estábamos hablando hace unos minutos. Pues Enrique, David, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Feliz día. Y por cierto, sepan también ustedes que si el tiempo lo permite en la Plaza del Pilar, esta tarde va a haber muchas actividades para conmemorar este día tan especial.